Muy buenas noches desde la Volvo Zen Race en Alicante, un viernes más, estamos aquí presentando muy buena música y esta noche de la mano de Amaral, Eva Amaral y Juan Aguirre presentando su último trabajo discográfico, Hacia lo Salvaje. De la casa que la vio mujer, hacia lo salvaje, cada día era un regalo, libre de sonos. ¿Soy fanáticos de Amaral o qué? ¿Qué tal? Sí, ya hemos tenido la oportunidad de verlo ya con esta tres veces y es un grupo que nos gusta mucho. ¿Dónde lo habéis visto? ¿En qué sitio lo habéis visto? Lo vimos en Elda, en la Brasada de Todos los Elda, hace ya un porrón de tiempo, al menos cuatro años, ¿verdad? ¿De dónde venís de Elda? No, de Novela. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el último trabajo de Amaral? ¡Hacia lo salvaje! Increíble. Eres fan de Amaral, de mucho tiempo. La verdad es que, que sacó pájaros en la cabeza, lo sigo muchísimo. ¿Fan de Amaral? Sí, la verdad que sí, me gusta mucho. ¿De dónde eres? Yo, bueno, soy de Francia, pero llevo muchos años viviendo aquí. ¿Te gusta la música de nuestro país? Sí, la verdad que sí, me encantan muy bonitas, muy buenas letras y muy buenas pelotías. ¿Me cantarías alguna canción de Amaral así, rapidito? Eh, no, la verdad que no, no me atrevería. Poco a poco, poco a poco. Sí, sí. ¿Sois fans ya de hace tiempo de Amaral? Hombre, muy fans, muy fans. Bueno, me gustan bastante, sí, la verdad que sí. Y lo vi varias veces en directo y la verdad que empecé a volverlo a saber, así que... Ahora te voy a hacer una pregunta de examen y no te pongas nerviosa que es muy facilita. Me tienes que decir cómo se llama el último trabajo de Amaral. Claro, es que lo sabía, eh. Hacia lo salvaje. Muy bien, eh. Muy bien, la verdad que no me falla nadie. Todo el mundo conoce el último trabajo de Amaral, eh. Hace una rasca en Alicante impresionante. ¿Sabéis lo que me hace falta? Unos buenos bailes. Lo que vamos a intentar es que esto se anime ahora, se ponga como se tiene que poner y hacer que se lo pase lo mejor posible. Ah, vale, pues entonces yo no me voy a mover de aquí. El final de la Volvo llegó y ellos partirán. Oh, qué pena. La verdad que lo he pasado fenomenal. Risas, diversión, buena música, el sonido del mar, las regatas. Pero todo tiene un fin y bueno, la Volvo mañana tiene su punto de partida, día 5 de noviembre. Alrededor del mediodía todos los regatistas saldrán de Alicante. Así que nos despedimos hasta el año 2014, si Dios quiere.